Con un gol de Jorge Morán al minuto 20 del primer tiempo y desde la vía penal, Club Deportivo FAS regresó a la senda del triunfo y derrotó 1 a 0 a Paz aquí en la Fútbol Club, en un duelo que fue muy cerrado y muy táctico en el mediocampo. En Fanáticos Plus escuchamos las voces de los protagonistas al finalizar el encuentro. Tenemos que mejorar mucho, no podemos salir con la actitud que salimos del primer tiempo, yo creo que FAS aprovechó la que tuvo, lamentablemente nosotros no hicimos lo que veníamos haciendo durante todas las fechas anteriores, pero igual ya está, ya perdimos, yo creo que solo toca trabajar durante la semana y aprovechar que el miércoles tenemos una bonita revancha con Limeño. Perdemos por una jugada estacionaria de penal que marcó el árbitro, por ahí pudo haber marcado un penal a favor de nosotros, pero este es fútbol, ellos son humanos y nada más toca trabajar, levantar la cabeza de que venimos a hacer un buen partido porque a criterio creo que le hicimos un buen partido acá a FAS y a pensar nada más en Limeño el día miércoles y tratar de sumar de atrás. Por más que no ha sido un partido vistoso, todos se dieron cuenta que no regalamos nada, cada dividida la peleábamos a muerte, varios jugadores salieron muertos y eso tiene que entender que estamos dejando todo. Solo nosotros sabemos lo que hemos sufrido durante 15 días trabajando duro porque nos costó asimilar lo que fue el 4-0 ya que pues es un partido que nadie te perdona y esto apenas inicia para nosotros porque estamos comenzando, se podría decir un nuevo proceso con el profe Dobson. Me voy conforme con la actitud, con el deseo, repito ellos resintieron en el segundo tiempo sobre todo la pesadez del trabajo, pero lo sabíamos, por eso planteamos el sistema de esa manera, nos dio resultado y dos semanas fuertes de trabajo físico porque el equipo lo necesitaba, pensando inclusive en las dos semanas comprimidas que se nos vienen. Entonces es mucho más fácil corregir y darle confianza a los jugadores sumando tres puntos y estando en sexto lugar que estando en noveno lugar. El conjunto de Eric Dobson Prado deberá ser variante sin mostrar una mejor cara el próximo miércoles ante Asociación Deportiva Chala Tenango, mientras el conjunto burrito buscará levantarse de esta derrota ante Municipal Limeño. Desde el monumental Estadio Cuscatlán y con imágenes de Balmore Bustillo, informo para Fanáticos Plus, Milton Aparicio.